¿Qué pasó, amiguitos? Bienvenidos a lo que creo que es el último vídeo de este juego Eh... Accident de Pilot Creo que no tiene más casos de accidentes No obstante, vamos a jugarlo A ver si por arte de magia se desbloquean Más mapas, más misiones Porque la verdad, es un juego que me tiene bastante enganchado Es un juego que os gusta y sería una pena Que esto terminara aquí De todas formas, van a venir nuevos juegos en un futuro Que son muy parecidos y seguramente También os molen. Vale, tenemos aquí el caso De Wielkopolska Polonia Distracciones, caso de accidente Vamos a iniciar la simulación Como ya sabéis, abajo en la descripción Tenéis, aparte de todas mis redes sociales Mi canal principal y mi Twitch Donde estoy en directo todas las tardes No os podéis perder hoy porque voy a intentar jugar a zombies Del Call of Duty Tenéis también toda la serie completa Por si queréis echarle un vistazo a todos los accidentes De este juego. Creo que es el segundo Juego que me pasó completo en Youtube Tanto en mi canal principal como en mi canal secundario Así que no tiene desperdicio Ok, estamos yendo en bicicleta ¿Qué cojones? Es la primera vez que vamos en bici Junio del 2011 Vale, que guapo, ¿no? Está ya cayendo el atardecer Y aparentemente El petardazo ha sido aquí, ¿eh? Hostia, ya ves Hay un coche volcado Un coche gris En una carretera así como si fuera una General Una nacional Vale Hemos llegado Hemos llegado al accidente Llegamos en bici Frenamos y vemos aquí que hay un coche Estampado Y otro ahí Volcado Muy bien La pregunta del millón Ah, vale Que tengo el móvil en la mano Vamos a llamar a los servicios de emergencia Atención, atención Aquí ha habido un petardazo Vale Hay una víctima ahí Y supongo que dos dentro del otro coche Digo yo A ver, ¿qué me dicen? Gracias por informarnos Apague el motor de los vehículos Sin problema Marque la ubicación del accidente Vale ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Puedo entrar? No Vale ¿Cómo marco? Hostias Ah, estarán atropellados Amigos No puedo abrir la puerta Para apagar el motor Puerta del conductor Parabrisas Necesitas algo Necesitas algo pesado Moño Ya empezamos ¿Cómo apago el motor? Maletero atascado ¿Qué puedo coger yo? Que sea pesado ¿Alguna piedra? ¿Alguna movida? Puerta del pasajero A ver si se tiene algo Algo pesado Con un extintor ¿Lo puedo abrir? ¿A extintorazos? Podría ser, ¿eh? A ver Si esto es posible Posible Sí, lo puedo romper Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Y ahora Ah, vale, vale Porque me puedo arrastrar dentro Perfecto, perfecto, perfecto Aquí está la otra víctima Parece que tiene el cuello roto, ¿eh? Ah, no, no Que es el airbag Vale Apagamos el coche Muy bien Me salgo de aquí Marca la ubicación del accidente Vale Debería buscar Igual algún nombre De alguna calle ¿Puede ser? ¿Este cartel? ¿Puede valer? Nequielka No Esto no puede valer, ¿no? No ¿Y qué puede valer? Es que este coche Tiene un navegador, tío Pero claro Hemos apagado el navegador ¿Cómo marcamos el lugar del accidente? Vale Soy medio tonto Y lo de marcar La ubicación del accidente Es básicamente con triángulos O sea... I'm sorry so much Comprueba tu ubicación exacta Ahora sí que... Ahora sí que... ¿Dónde tengo que comprobar la ubicación exacta? Vale, con esto Vale, vale Ya decía yo que tenía que ser así Verifica todas las víctimas A ver, amiga ¿Cómo estás? Hay una que está muy jodida, ¿eh? Probablemente se nos vaya a morir Pero bueno Vale, esta chica respira Cristina respira Sin problema Este yo creo que está en las últimas ya, ¿eh? Inspeccionar ¿Vale? ¿Respiras tú? ¿Una herida? Este también respira, ¿eh? Vale ¡Hostia! Está perdiendo muchísima sangre, tío Me cago en todo Charco de aceite Eso es un problema Que haya un charco de aceite aquí, ¿eh? Venga, que tengo que verificar a este Dios Está a punto de morirse el del paso de De cebra, tío Atado por los cinturones de seguridad Vamos a sacarlo Uf, se nos va a morir Se nos va a morir, ¿eh? Se nos va a morir porque está sangrando por la pierna Que se te va la cabeza A menos que Pueda llegar a tiempo Tú vas a respirar porque yo te lo digo Mal No respira Todo mal Buah Necesito Se me va a morir Nah, 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 nah El de la pierna se me muere, ¿eh? Se me muere el de la pierna Dios, qué complicado, tío Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Me cago en todo Vale, vamos a ver ahora Si no se me muere Tiene muchísima más vida que antes Ahora lo he hecho bastante mejor Vamos a ver si podemos Cortarle la hemorragia Porque no veas, chaval Madre mía ¿Vale? Cortamos el pan Buah, chaval Aplicamos una venda Quitamos el cinturón Y le hacemos aquí un torniquete Vale Ahora faltaría este Que no respira Creo que este era el que no respiraba En efecto Vamos a hacerle aquí Vale Venga Dale caña Vale Faltan cuatro Perfecto Muy bien Deberíamos hacerle esto ahora ¿Vale? Vale Y Nice Vale Ah, tengo que revisar Es verdad No respira Mal asunto, amigos Mal asunto Por suerte Ya vienen Los paramédicos Los médicos La ambulancia Y todo Jesús Con una sirena Un poco rara Pero bueno Ya están aquí ¿Qué falta ahora? Determinar Lo que ha pasado Con el accidente Aunque también Yo os digo una cosa Esto debería hacerlo la policía Y no yo Pero bueno Manchas de sangre Manchas de sangre Vale Aquí se la han pegado Pista de impacto Me faltan Me faltan dos Dos pruebas ¿Alguno es un semáforo? ¿Se saltaron algún semáforo? Puede ser Que se saltaron un semáforo Se la han pegado Dura ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea Faltaría la de que este coche Sale volcado Volando ¿No? O como O como va la movida A ver No puedo poner Ninguna pista De este coche O ya la tengo Manchas de sangre ¿Este por dónde venía? ¿Por aquí? Ni idea ¿Eh? ¿Qué es esto? Caja de cartón Irrelevante Entonces ¿Para qué la ponen aquí? Si es irrelevante Igual algún semáforo También por aquí ¿Puede ser? A ver No ¿Cuál es la pista que falta? Porque tenemos Cuando chocan O sea Se salta el semáforo Chocan Atropean al otro Faltaría La prueba del otro coche ¿No? La prueba del coche ¿Qué es esto? Lata de refresco vacía Pensaba que era una rata Tío Vale Este Este ya lo tenemos Marcas de neumáticos Puerta del conductor Marcas de neumáticos Aquí se la pegan Ah bueno ¿Igual venía por aquí? No Tampoco No 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 sé No sé Ahora mismo estoy un poco perdido Estoy un poco perdido De cómo hay que hacer esto Pero vamos a ver si consigo Encontrarlo Este juego parece que no Pero es bastante complicado Vale Después de un rato he encontrado la pista Móvil Perfecto Vamos a poner todas las pistas en orden A ver Vamos a decir Claudia está enviando mensajes de texto Mientras conduce Uno Lo que le hace Lo que la hace pasar La luz roja Su auto golpea a Ludwig Empujándola a un lado Y el auto de Ludwig Golpea a Silvester Mientras cruza la calle En un cruce peatonal Terminal escenario Escenario terminado Con éxito Claudia está viva Recuperó la conciencia Incluso antes de la llegada De la ambulancia Muy bien Estaba profundamente traumatizada Por los acontecimientos Normal Si vas al móvil Y produces esto Pues liada Vivo Silvestre está vivo Se dañó la columna vertebral Justo debajo del área de lumbar Pasó el resto de su vida En una silla de ruedas También sufrió una arteria cortada Sin embargo Vale Muy bien O sea se ha quedado paralítico El pobre A pesar de perder la conciencia Ludwig no sufrió La pérdida de la conciencia Fue causada por un poli-shock Tal tal Después de varios días de hospital Regresó a trabajar Dos semanas después O sea El que peor ha quedado Es Silvester Stallone Porque encima Le han dejado en silla de ruedas Vamos a ver ahora Si es cierto Que se ha acabado ya este juego Lo daremos por concluido O Si por el contrario Se han desbloqueado Nuevas Nuevas accidentes Yo diría que no Creo que lamentablemente Lamentablemente Esto termina aquí A ver Vamos a ver Lamentablemente Podríamos decir Que nos hemos terminado el juego Es una pena Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también No os preocupéis Porque dentro de poco Se vienen nuevos simuladores Nuevos juegos Por el estilo Que seguro que os van a gustar mucho Like Si vais a echar de menos esta serie Suscribíos si no lo estáis Si no habéis visto toda la serie La tenéis abajo en la descripción En una lista de reproducción Yo os mando un besito Gracias por acompañarme En esta pedazo De serie De juego De accidentes Hemos aprendido mucho Espero que vosotros también Nos veremos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!